Si en todas las escuelas se empezara por moverse, ya no digo, desde la materia de cardiofósica, si todas las escuelas tuvieran su cuarto de hora, media hora de moverse antes de empezar con sus microcápsulas, depende de en qué situación, con las máximas posibilidades de ineludiblemente tenemos que ir allí. No sé cuándo tardará el sistema educativo en integrar esto, pero lo que depende de nosotros está claro. Dar acceso a este conocimiento a la autoridad de la comunidad educativa también es importante. Yo puedo tener un proceso de mates quejándose porque me vienen revoltosos después de la educación física, ¿no? Ay, es que me vienen súper revoltosos, ¿sí? Otra cosa es cómo los llevamos a la calma nosotros, ¿eh? O puede un profesor de educación física, de matemática, y me dice, oye, hoy tengo examen, por favor, venga, vamos a coordinarlo, ¿qué podríamos hacer? Claro, si no tienen esta información es muy difícil. Si ya la percepción de nuestra materia a veces nos salta, tenemos que ayudar a cambiarlo, ¿sí? Y esto de crear una cultura global de la actividad física, yo creo que es, no es sólo mi materia de educación física, no, es todo el colegio, es cómo involucramos a los chavales a hacer actividad física para todo. Los desplazamientos a las familias, a los propios docentes, etcétera, etcétera, es tenerlo en cuenta. Muy bien. Ahora que hemos explicado el chollo que representa la educación física y ser docente de educación física, que es mayor chollo aún, lo acabaremos de ver en breve, tenía intención de explicaros hoy, con el tiempo que nos queda, un poco, algunos conceptos de, reaccionados de cómo aprende el cerebro, que valdría la pena tenerlos en cuenta nosotros como docentes de la materia de educación física. Y eso es lo que hemos hecho. Yo he pensado hablaros del refuerzo positivo, de aprender imitando, de visualizar, del cambio como oportunidad y de este constructo de que creer es crear, ¿vale? Lo repasaremos un poquito, pero son cosas que, como docentes, creo que es importante tener en cuenta, ¿eh? Mirad. Bueno, podemos ser docentes que dan mucho feedback o que dan poco feedback, docentes que refuerzan mucho o que refuerzan poco. Yo os explicaré un poco cómo funciona esto del refuerzo positivo en el cerebro, para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Dice, el aprendizaje de cualquier destreza motora progresa sobre todo cuando los movimientos ejecutados me llevan a conseguir el efecto deseado, ¿sí? Esto dices, oye, esto es aplastante, ¿no? Si yo tengo que resolver una acción motriz y lo que hago me lleva allí, ahí está el aprendizaje, perfecto. A tener en cuenta que cuando esto pasa se libera dopamina, ¿sí? Y esta dopamina va directa a las redes neuronales que han dado la orden de aquel movimiento y las que sustentan aquel movimiento. De manera que cuando yo hago un movimiento y me sale bien, en mi cerebro tengo las estructuras que han permitido esto, este movimiento, premiadas, con un premio dopamina. Están celebrándolo, como si hubieran marcado un gol. Súper contentas, ¿vale? Muy bien. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando yo tenga que volver a hacer la acción motriz, ¿qué redes neuronales se van a reclutar? Las premiadas, ¿sí? Entonces, es importante saber cómo yo hago una acción motriz y tener un feedback claro de si aquello está bien hecho o no, porque cuando yo soy consciente de que algo está bien hecho, todo lo que sustenta en el momento es premiado y con muchas más posibilidades de ser reclutado la próxima vez que tenga que desarrollar dicho movimiento. Por lo tanto, hay veces que, hay acciones motrices que es súper fácil ver si tengo el efecto deseado o no, pero hay otras que no tanto. Por eso, la importancia del feedback es muy importante. Es muy importante que los alumnos sepan cuándo hacen las cosas bien y cuándo no y que se les recalque. ¿Por qué? Porque así dejamos de actuar la dopamina y es más fácil que el aprendizaje quede consolidado y que a partir de él lo podemos notar de complejidad. ¿Vale? Y después hay otra cosa. Según lo que acabo de explicar, el alumno a la que normalmente le sale bien toda la primera y siempre tiene el efecto deseado, claro, siempre mejora. Y el alumno que no, lo tiene súper chungo. ¿Por qué? Porque lo prueba, lo prueba, la prueba, no tiene un feedback positivo, no sabe, a ver, ahora prueba esto, ahora prueba aquello. No tiene unas redes neuronales que digan, a mí, a mí, reclútame a mí, que saldrá bien. ¿Sí? Por eso es tan importante que cuando enseñamos una habilidad motriz, sobre todo si es compleja, la podamos secuenciar lo suficiente como para que todos los alumnos lleguen a un momento en el que digan, efecto deseado, dopamina, redes neuronales sustentadas, a partir de aquí el siguiente, a partir del que el siguiente, ¿sí? Por lo tanto, recordemos esto, el feedback constante, sobre todo cuando es difícil darse cuenta y, sobre todo, con los alumnos menos hábiles, secuenciar al máximo para que puedan, ¿vale? Esto es importante. Bueno, ya sabéis, ¿no? ¿Qué aprendéis imitando? ¿O no? ¿Os habéis preguntado alguna vez el dilema de, ¿tiene el docente de educación física saber ejecutar las acciones que va a llevar a cabo el alumno? ¿Verdad que ha habido polémica y todo el tema, o sea? ¿A que sí? Eh, la ha habido y la hay, ¿eh? Bueno, yo os voy a contar cómo funciona el tema y vosotros decidís, ¿vale? Mirad este vídeo. A quien le haya gustado el baloncesto, es posible que haya visto esto y digo, a quien no, pues no tanto, ¿no? Pero está claro que aprendemos imitando, yo os voy a explicar el proceso. Yo ahora os voy a hablar de las neuronas espejo, pero esto no quiere decir que solo se activen estas neuronas. No hay proceso humano alguno en el que casi no sean implicadas todas las partes del cerebro, ¿eh? ¿Vale? Pero vamos a hablar de las neuronas espejo. Son un grupo de neuronas que sobre todo están en la corteza motriz, no únicamente, pero sobre todo, que se activan cuando ejecutamos una acción, pero también cuando observamos a alguien ejecutar una acción. ¿Sí? Esto lo descubrieron el llamado grupo del Parma en los años 90. Tenían unos macacos en laboratorio con unos electrodos enchufados en el córtex motor. Ya sé que esto tampoco nos apetece mucho oírlo, pero es como... Y estudiaban cuando cogían un objeto, pues, ¿qué parte de cereo? Se activaba, mira, pues mira, hay actividad en el córtex motor, saltan aquí, no sé qué. Se ve y cuenta la leyenda que un día vuelven los investigadores de comer con un helado y cada vez que cogían helado y se ponían a la boca para comer, se disparaban los electrodos enseñando actividad motriz en la corteza motora de un mono que no se movía. Entonces, dijeron, vaya, ¿y eso qué es? ¿Esto qué es? El que ha acabado llamándose sistema especular o neuronas espejo. Es decir, unas neuronas que no sólo están activas cuando nosotros ejecutamos una acción, sino cuando vemos a alguien ejecutar una acción. ¿Sí? Es decir, si ahora yo abro la botella y bebo, vosotros también, literalmente compartimos el cerebro a menudo, ¿eh? Los humanos. Se ha experimentado en futbolistas y se ha visto que cuando chutan tienen una actividad mental concreta. Cuando ven chutar, similar, muy similar. No es la misma, ¿eh? Pero es muy similar. Y cuando escuchan el ruido de un chu, ¿sí? También. ¿Por qué se contagian los bostezos? ¿Sí? ¿Por qué cuando ves a alguien comiendo algo, ay, tú también lo querrías? Porque tenemos las neuronas espejo, que hacen esta función. Es decir, sustentan el aprendizaje a través de la imitación. Yo ya os he dicho, ¿no? Que las tenemos y que sirven para esto. Pero ¿qué función súper importante creéis que pueden tener también? Unas neuronas que se activan, tanto cuando yo hago la acción como cuando la veo. Va. ¿A alguien se le ocurre? No. Imaginaros que viene hacia vosotros alguien así. ¿Eh? ¿Tiene que llevar un cartel que diga que voy a romper la cara? No, ¿verdad? Claro. ¿Por qué no? Porque tenemos una orden de espejo. Y parece ser que su función principal es entender las intenciones que hay siempre en las acciones de los otros. ¿Vale? Porque en toda acción de otro ser humano hay una intención. Y si yo soy capaz de entenderla, ¡buah! Tengo una ventaja muy grande, ¿no? Respecto a no tenerlo. Es el mecanismo otra vez del cual sabemos que piensan, hacen y sienten los otros. ¿Habéis oído hablar desde un espejo? No sé si, oí, ya, ya lo habéis oído. Y del constructo social de la empatía. Pues este sería su sustento biológico. ¿Vale? Y el que explica que se contagia todo un poco. Muy bien. Teniendo en cuenta esto, si los los espíritus se activan al ver a alguien realizar una acción, son responsables de la más arraigada y significativa estrategia de aprendizaje del ser humano. Es lo natural en nosotros aprender imitando. ¿Vale? Es lo más natural. Atención. Ciertamente aprendemos imitando y solo con 40 horas de vida ya lo hacemos, ¿eh? O sea, es una predisposición biológica espectacular. Pero tenemos que tener en cuenta esto también. Aprendemos imitando. Y de esto hablaremos un poco. Y este proceso es el que explica el fenómeno de los tutoriales, ¿eh? Mira. Arriba pone, ¿cómo utilizar un cuadro de sombras? Y, ¡buah! Te explica pero bien, ¿eh? Bien, bien, bien explicado. Y abajo tienes opción de poner el play y mirar. ¿Cuál escogeríais? Porque escogemos lo natural. Mira, vamos a hacer un experimento. Esta mirada del grupo, yo ahora os voy a poner unas instrucciones motrices proyectadas. Y voy a cronometer cuándo tardáis en realizarlas. Es vuestro objetivo, ¿vale? Vuestro objetivo es mirarlos a ellos. Vamos a contar cuánto tardan, ¿sí? ¿Estáis a punto? Situación de salida. Esta. Sentados. Manos de los mujeres. ¿Eh? Bueno. ¿Preparados? Espera, que pongo el crono. Esto es serio, ¿eh? Esto es muy serio. Que vosotros no miréis a pantalla, miradlos a ellos. ¡Hala! ¡Venga, ánimo! Ya, voy a trabajar, ¿eh? ¡Ah, vamos bien! ¡Sigue! ¡La van a ir aquí! ¡Caí, ahí, ahí, tú primero! ¡Bien, primero! ¡Vemos el primero! Bueno, hemos tenido el resultado que hemos tenido y hemos tardado 47 segundos con 70 Muy bien, buen trabajo Este grupo vais a hacer lo mismo y mirándome A ver cuándo tardamos Venga Todo el mundo Perfecto Estoy fascinando Qué grupo más bueno en comparación con este Son súper malos ¿Dónde vas? Bueno, vuelve Aprendemos imitando Si damos a alumnado la posibilidad de observar previamente todo aquello que tienes que reproducir estamos facilitando pero aprenden mejor más rápido y más eficientes Por lo tanto Tiene que saber reproducir aquello que enseña pero sí que tiene que juntar los recursos necesarios para enseñar un modelo a través de él o traerte quien sea pero es importantísimo porque por muy detallada que sea la explicación nosotros estamos hechos para imitar y aquí vamos a quedarnos un poquillo porque es que es muy importante Ah y otra cosa interesante cuando ponen en resonancia a la gente de estudiante cerebro a ver cuando observa se han dado cuenta que si las personas saben que tendrán que reproducir el gesto después tienen más actividad en las neuronas espejo si están motivadas tienen más ¿vale? o sea que no es solo va un ejemplo sino animar a los alumnos a observarse los unos a otros y a observar siempre lo que ven porque ver es aprender a través de las neuronas bueno también es aprender en función de lo que veas pero está esta opción mirad hacen una prueba tienen una mesa parada para merienda parada no es bueno preparada preparada para merienda ¿vale? cuando está con los bollos la chocolate el chocolate y todo ¿sí? y se ve una mano yendo hacia la mesa ¡buf! actividad cerebral de las neuronas super activas cuando está la mesa con todo acabado no queda alimento y es para recoger la mesa hay una mano acercándose ni a la mitad claro porque es que estas neuronas captan la intención y si tú le dices a un alumno observa y le explicas por qué es un conocimiento que no es difícil y además ellos lo experimentan a todo el mundo se le pega un bostezo a todo el mundo se le pegan nos contagiamos constantemente ¿no? pues es eso no solo vamos a poner modelos para que puedan observar porque tienen una estructura que les predispone a aprender a través de esto sino intención motivación cuidado que tú tendrás que realizarlo después ¿vale? ¿sí? bien y aquí voy a tener en cuenta muy en cuenta las personas exhibimos actitudes valores sentimientos y creencias constantemente ay los alumnos no se quitan las neuronas espejo las llevan siempre y captan todo esto incluso cuando esta no es su intención creo que como docentes no podemos obviar esta realidad es casi tan importante como un robot ¿por qué? porque nos nos plantan en este paradigma aprendemos a todas horas y enseñamos a todas las horas por acción y por omisión y esta aún más importante súper importante si yo quiero un alumno motivado entregado interesado que ame la actividad física que sé tú ese alumno tienen neuronas espejo contagiales lo que no podemos es pedir alumnos súper motivados entregados siempre con su material puntuales no sé qué y nosotros no serlo porque además no hacemos lo que nos dicen hacemos lo que vemos vale o sea que es súper bonito pensar que sólo con el hecho de estar estamos impactando ya os he dicho que tenemos una procesión preciosa cada estímulo propuesto recablea el cerebro y sólo con el hecho de actuar estoy impactando ¿cuántas profesiones tienen esto? todo el mundo querrá ser profesional de educación física que sí bueno yo yo si no fuera me lo haría yo le pongo mucho énfasis porque creo que es claro las neuronas espejo nos convierten potencialmente en fuente de inspiración constante para nuestros alumnos compañeros para todo el mundo cuando salís a la calle todo el mundo que os rodea ya neuronas neuronas espejo es bonito ¿no? pensar que en el trabajo inspiráis si alguien piensa que no lo siento es que sí claro no, no yo no quiero inspirar lo siento pero inspiras a lo mejor alguien me dice uy qué responsabilidad porque ya me has dicho que transformo el cerebro de los alumnos y ya me dices que os inspiro uy yo no sé si quiero esto cierto es una responsabilidad pero es un privilegio enorme dedicarse a eso muy bien inspiradores de alumnos queréis saber qué inspiráis os apetece saber qué estáis inspirando aquí algún claro ahí al final vale porque os he traído un test rapidísimo para que cada uno de vosotros pueda saber qué está inspirando a sus alumnos os apetece hacerlo lo vamos a hacer mirad no sé si conocéis al señor Seligman uno de los creadores de la psicología positiva y uno de sus trabajos ha consistido en ir por el mundo buscando las virtudes y fortalezas universales ¿sí? y ha hecho un test súper rápido para que cualquier persona puede saber cuáles son las suyas además le explica casi es un rasgo de la personalidad son cosas que las ¿sí? os las enseño y os digo cómo hacerlo vale la pena son estas ¿qué tenéis que hacer? en un papel poned numeritos ¿sí? yo os explico veis que hay unos títulos y unos indicadores dentro de cada título ¿cómo se hace para saber qué inspiro? tenéis que ponderar tenéis que evaluaros del 0 al 10 en cada una de estas virtudes y fortalezas por ejemplo cojo curiosidad y digo a ver si yo soy una persona súper curiosa que siempre quiere saber el porqué de las cosas inquieta intelectualmente y cuando ya sabe el porqué ¡pum! ya tiene 4 por qué es más punto súper alto ¿no? punto un 10 no sé como ve cuando tu estima alta pues me punto un 10 en cambio si soy una persona más bien tranquila en ese sentido no muy inquieta ¿sí? de 0 al 10 ¿ok? esto nos lleva más de 5 minutos poneros una nota del 0 al 10 de cada uno de ellos los títulos no los que hay dentro y cuando acabéis os diré qué tenéis que hacer para saber cuáles son vuestras fortalezas miráganlas bien ¿os representan? ¿creéis que os representan? bueno pues que sepáis que inspiráis muchas cosas constantemente pero estas también y que sabiendo que los alumnos van con neurona al espejo que el mundo entero va con neurona al espejo y que yo también es interesante saber y coger conciencia de que estoy inspirando y de que no estoy inspirando ¿sí? estas cuatro son vuestras fortalezas ¿no? y son las más bonitas las que os representan también podéis mirar las fortalezas que tienen peor nota y valorar a lo mejor os apetecería un poco más de esto ¿no? todos llevan las fortalezas si vas con intención de expresarlas se expresan más si tienes cuidado de que inspiras y que no bueno deberíamos tener cuidado ¿sí? el que haya puesto sentido el humor le haya salido sentido el humor con un 10 este docente es sentido el humor no solo por él lo es para todo su claustro lo es para sus alumnos lo es para el que haya puesto persistencia es persistencia para él y para los otros y constantemente nos estamos inspirando los unos de los otros ¿qué estamos inspirando a nuestros alumnos? estaría bien que sabiendo todo lo que sabemos les inspiramos ese amor por la actividad física ese compromiso en moverse en tenerlo en cuenta en disfrutar de esto y en no dejarlo nunca ¿vale? ah y también como como dato interesante hay un autor que dice que somos la media de las 5 personas con las que más nos relacionamos claro dice que somos la media de las 5 personas con las que más nos relacionamos ahora estáis pensando ¿quién son? ¿quién son? claro igual que los los alumnos también todo el mundo es la media de las 5 personas si me relacionan con 5 personas con las que más me relaciono no hacen deporte es más fácil que yo no haga si son personas muy bondadosas y compasivas es fácil que yo porque porque todo se contagia porque todos tenemos neurodomeas espejo y muchas otras estructuras que intervienen en estos procesos como ya he dicho antes he hablado de neurodomeas espejo pero no solo hay actividad en las neuronas espejo hay en más partes ¿alguien quiere cambiar de amigos después de esa de compañeros de trabajo de alumnos de también va a tener en cuenta que vosotros estáis influenciando a gente también ¿no? yo creo que es muy bonito irse a la cama cada día pensando que nuestra influencia ha sido muy buena y que hemos tenido influencias buenas esto también podemos escogerlo igual que los estímulos que determinan hoy cómo será mi cerebro mañana ¿vale? este test como es autopercepción si lo dais a alguien que os conozca mucho para que os lo haga tendréis una visión un poco más amplia de no discutís ¿eh? por eso para que te has puesto un 10 en algo y te pones un 3 ¿cómo un 1 en 3? pero si soy súper bondadoso o con el perdón ¿cómo un 1 en perdón? si siempre perdono y entonces ¿qué? pues es súper rincoroso va bien hacer esto sin que vean vuestros resultados que esto sería un sesgo importante si alguien se ha puntuado con 11 y 12 en todo o con unos y ceros en todo también valoraría el autoconcepto ¿vale? un repasito al autoconcepto vale hemos visto la importancia de reforzar dar feedback y secuenciar los contenidos para ayudar al proceso biológico que impregna de dopamina las estructuras neuronales que sostendan una acción motriz hemos visto la importancia de dar un modelo a imitar porque es nuestra manera de aprender y de estimular a los alumnos que utilicen este mecanismo que le pongan intención para aprender y ahora vamos a hablar de la visualización visualizar es entrenar os cuento un par de cosas la primera es que el cerebro no distingue entre lo que es real y lo que no ¿sí? ahí está diciendo ¿qué? no, no a él le da igual mira el cerebro humano no distingue entre se estresa igual si tiene un león delante que se imagina que tiene un león delante no ven ve igual pero casi somos los únicos que tenemos ansiedad ¿y si no llego? ¿y si no apruebo? ¿y si no es aún? ¿y si me deja? ¿y si? ¿sí? ¿es real esto? no, no lo es aún está en el futuro pero el ser humano se imagina cosas y el cerebro como tampoco tiene mucha idea de lo que está pasando en la experiencia de lo que está pasando dentro lo experimenta no igual pero muy similar de hecho hay un neurocientífico que se llama Paplosky que estudia el estrés y tiene un libro que dice ¿por qué las febras no tienen úlceras de estómago? ¿por qué? porque no imaginan solo se estresan cuando está el león allí por la noche no están pensando uy, he visto un león o uy, veré un león se me va a comer no por la noche ¿qué estoy haciendo? comiendo comen en cambio ser humano como unos campeones como proyectados el futuro podemos imaginar podemos imaginar cualquier cosa ahora bien estos se pueden utilizar en beneficio igual que a veces nos dificulta nuestra adaptación ¿vale? visualizando creamos adaptaciones en el cerebro cambiamos la estructura y la fisiología del cerebro solo imaginando ¿vale? y creamos redes neuronales que sustentan esta experiencia que no hemos vivido físicamente a las que recurrimos cuando se da el estímulo o cuando tengo que ejecutar la acción o la situación en sí ¿vale? ¿os acordáis de la neuroplasticidad que os he explicado antes? es la que explica esto ¿vale? toda vivencia toda cualquier comportamiento pensamiento o emoción ¿sí? recablea el cerebro no solo los comportamientos ¿eh? también las vivencias emocionales y el hecho de pensar crea redes nuevas ¿vale? os cuento una cosa interesante ¿habéis oído explicar el el experimento del piano del señor Álvaro Pascual Leone? pues lo cuento coge un grupo y lo divide aquí el grupo que también nos ha realizado antes la acción motriz este grupo ¿sí? lo coge y dice mira vosotros vais a aprender a tocar unas escalas de piano simples con aquel piano de allí dos horas al día cinco días y sí, sí vais pasando cada día dos horas pum 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 ¿sí? y a vosotros pues coge y les dice mira ¿veis aquel piano de allí? ¿veis estas escalas? vais a imaginar dos horas al día durante cinco días que tocáis estas escaleras con aquel piano de allí ¿sí? y sí, sí concentrados imaginando durante dos horas el aprendizaje que no se está llevando a cabo a nivel físico ¿vale? los miden por neuroimagen en el córtex motor antes de empezar la experiencia y los miden después ¿y qué resultado encuentra? este los dos grupos crearon redes neuronales nuevas en el córtex motor los que habían pasado por la experiencia sí y los que no también ¿y alguien está pensando? ya ya muy bonito pero ¿quién tocaba mejor el piano? porque claro al cabo de dos horas no había diferencias no había diferencias en el desempeño de tocar las escaleras Álvaro Bosco Leone tenía la obsesión de demostrar al mundo que el ser humano es capaz de cambiar su cerebro solo pensando ¿sabéis? ¿cuántos pensamientos tenemos de media los humanos? 60.000 al día cuidado con lo que piensas hay 60.000 al día sin diferencia de género no hay diferencia de género en esto sí que es verdad que el género femenino utiliza más semántica no hay menos muy bien entonces ya tenemos demostrado que cuando una persona visualiza una situación concreta crea estructuras en el cerebro que sustentan esta situación es decir tenemos demostrado que podemos vivir en el futuro sin pasar por la experiencia física de lo que esto representa la discusión crea experiencia sin pasar por la vivencia física cada vez que imaginamos acción motriz nuestro cerebro la ejecuta casi en su totalidad hay una inhibición final del movimiento pero sí que hay actividad en las fibras musculares hay un estudio súper simple de flexión del brazo con mancuerna de visualización con ganancia de fuerza de un tanto por ciento de fuerza en el bíceps ¿para qué? pequeño pero lo hay esto lo estudiaron en personas lesionadas que en su proceso de rehabilitación les animaron a visualizar todo tipo de situaciones de entrenamientos y constataron que perdían menos masa muscular que tardaban menos en adaptarse al proceso propio de la vuelta al ejercicio etcétera etcétera ¿por qué los esquiadores de Copa del Mundo los veis allí? ¿sí? ¿por qué hay muchos esquiadores de Copa del Mundo los ves allí a veces con los ojos cerrados o a veces realizando todos los movimientos que ¿por qué los cirujanos visualizan? ¿por qué los músicos visualizan? ¿por qué entrenan? o sea que la visualización es una herramienta que es interesante muy interesante he preparado una visualización para el final y es la misma para los dos grupos no pasa nada